Muy buenas a todos, bienvenidos y más al canal. Decía justo al finalizar aquel análisis del partido entre el Betis y la Fiorentina que posiblemente durante la semana íbamos a tener un vídeo repasando y hablando un poquito del mercado de verano. Con lo que yo no contaba es con lo que ha sucedido en estos días, tanto el domingo como el lunes como el martes, que han sido completamente frenéticos y por supuesto estamos aquí para hablar sobre todo lo que ha sucedido en estos días. Tenemos que hablar principalmente del rechazo final de Alex Moreno a la Premier League, tenemos que hablar de Guido Rodríguez y el Manchester United, tenemos que hablar de la rescisión de Villarín con el Arsenal, de Germán Petzla, la vuelta al trabajo del equipo preparando el debut frente al Elche y más cositas, como siempre, sobre la actualidad de Briblanca. ¡Comenzamos! En primer lugar tenemos que hablar de la actualidad pura y dura, porque el equipo, el Real Betis-Balompié de Manuel Pellegrini, después de dos días de descanso tras el encuentro ante la Fiorentina, tras aquella victoria por 3-1, ha vuelto este martes por la mañana a la ciudad deportiva Luis del Sol al trabajo, a los entrenamientos. Y así que sí, pensando en el partido del próximo lunes ante el Elche en el Benito Villamarín, que será obviamente el debut liguero para los hombres del Ingeniero. Principal novedad, la ausencia de Borges y lesias que ha entrenado en solitario en el gimnasio, pero que a priori debería llegar sin ningún tipo de problemas. Montoya, por su parte, continúa lesionado después de esa entrada frente al Olympique de Marsella y Víctor Camaraza continúa intentando recuperarse de su lesión, de aquella operación que tuvo por abril del tendón rotuliano y hoy ya ha comenzado a entrenar en solitario en el gimnasio. La principal novedad, como digo, la del Panda, que no ha estado disponible. Antes de hablar de nombres propios, tenemos que repasar la situación actual del Real Betis a menos de una semana para comenzar la Liga. Durante todo el verano hemos estado hablando de los problemas financieros, los problemas económicos que tiene el club, que tiene el límite salarial sobrepasado, que tiene varios futbolistas por eso mismo sin inscribir. Y la principal no novedad, pero sí noticia, a una semana de iniciar el campeonato, es que hay seis futbolistas que no están inscritos aún en la Liga y que no podrían participar en ese encuentro. Que son Luis Enrique, Luis Felipe, William José, por ser fichajes, y Joaquín Guardado y Bravo, que renovaron, se les hizo un nuevo contrato y por tanto se les debía volver a inscribir. Pero como digo, a día de hoy el Betis no puede. ¿Qué debe hacer el conjunto verde y blanco para poder inscribirles? O vender a algunos de los futbolistas para equilibrar ese límite salarial, o bien activar una de las palancas que comentamos en el anterior vídeo. Vender un porcentaje de los ingresos que recibe el club cada año, por las entradas y por los abonos. Si no hace ninguna de estas dos cosas, esperamos otra novedad, que la Liga finalmente acceda a que los equipos tengan un mayor límite salarial, que haya reunión entre los clubes para llegar a una solución. En fin, de momento está la cosa bastante parada, pero entre comillas la buena noticia para el Betis es que hay muchos equipos de la Liga que están en la misma situación, sin haber podido inscribir a varios futbolistas a falta, como digo, de una semana para realizar el debut. Veremos qué sucede en los próximos días, pero a priori deberíamos tener novedades sí o sí para que el Betis, como digo, pueda inscribir a los futbolistas. El nombre propio en los últimos días en Claver y Blanca ha sido, sin lugar a dudas, Alex Moreno, el lateral catalán, que a última hora rechazó a la Premier League y ha optado por continuar su camino junto al Real Betis de Manuel Pellegrini. Para analizar todo lo sucedido, tenemos que irnos dos o tres semanas atrás para contar cómo ha sucedido todo cronológicamente, cuando Fabricio Romano anunciaba que Alex ya tenía el contrato acordado con el Nottingham Forest. De hecho, durante esas semanas lo estuvimos comentando aquí en el canal. A Alex se le doblaba el salario, lo veía como un buen destino para continuar en su carrera y a priori podía ser una de las salidas más interesantes. Primera oferta del Nottingham de 5 millones rechazada por el Betis, otra que comentamos hace unos días de 7 y medio también rechazada por el Betis y se llegó a un acuerdo el domingo, entre, sobre todo domingo y lunes, por cerrar el traspaso de Alex Moreno al Nottingham por unas cifras de 10 millones fijos más 6 en variables aproximadamente. Y justo cuando parecía que ya estaba todo cerrado, que estaban las cifras sobre la mesa, que sobre todo el Betis tenía la necesidad de llevar a cabo una salida y a mí por lo menos me encajaba bastante esa venta de Alex Moreno una semana de comienzo a la Liga para poder escribir futbolistas, el propio jugador anuncia mediante sus redes sociales que agradece la oferta pero que gracias a la confianza en el proyecto deportivo, en el equipo y el entorno, prefiere continuar en el Real Betis Balompié. ¿Qué creo yo? ¿Cuál es mi opinión? Que ha sido el jugador o Manuel Pellegrini, pero algo extraño ha tenido que haber de última hora. Dudo que lo sepamos hasta que pase bastante tiempo porque con estas cosas suele haber mucho hermetismo, pero una sensación bastante extraña la que yo creo que nos dejó a todos porque se filtró que ya tenía el contrato acordado con el Nottingham, el Betis llegó a unas cifras que bueno, tampoco le solventaban todo el problema financiero, pero que en parte sí que le ayudaba bastante a ello. Y bueno, ahí es donde a última hora también es raro que el futbolista sea quien lo comunique mediante unas palabras en redes sociales. En fin, supongo que con el paso de los meses quizás se clarezca, pero noticias esas, que Alex Moreno finalmente rechaza la Premier League, rechaza a Nottingham Forest y continuará la temporada que viene siendo el lateral izquierdo del Real Betis. Tenemos también novedades en la pareja de centrales, parece que todo va en relación a la zaga bética, porque tanto Germán Pechela como Marc Bartra han recibido el interés de diferentes clubes por parte del central argentino del Real Betis, tanto el Torino como el Monza, según apuntan medios italianos, se han interesado, como digo, en el central internacional por Argentina, que llegó al Betis el año pasado por una cifra aproximadamente de unos 3 millones de euros y que tiene contrato hasta 2025. De hecho, el Monza de Berlusconi, el magenate, se interesó hace unas semanas por William Carballo, pero no llegó a las pretensiones del conjunto verde y blanco. De momento, solo interés, veremos si la próxima semana se convierte en oferta. Por otra parte, Marc Bartra, que recordemos, aún no ha renovado con la entidad verde y blanca y tiene contrato hasta 2023, hasta el 30 de junio, ha recibido el interés del Transosport, el conjunto turco. Me extrañaría personalmente que fuese al conjunto turco, como digo, porque se le nota bastante cómodo, es una de las piezas importantes para Manuel Pellegrini y mi impresión, desde fuera, es que acabará renovando, sobre todo, como digo, por el buen proyecto del Betis y también porque es una de las piezas importantes del equipo. Veremos, pero en caso de salir, dudo que Turquía sea su destino. Este lunes también salió una noticia que vinculaba a Guido Rodríguez con el Manchester United, una noticia en la que se comentaba que los Diablos Rojos dudaban entre Adrien Rabiot o el propio Guido Rodríguez. No obstante, durante este martes, durante el transcurso del día, han aumentado las noticias que vinculan sobre todo a Rabiot con el United, que parece que se ha decidido a ir a por el centrocampista italiano y que deja un poquito de lado. Y por suerte, la incorporación de Guido Rodríguez, el pivote argentino del Betis, que además tasa a sus futbolistas en unos 35 millones de euros, de los cuales 25 irían para las arcas verdiblancas porque Club América, como ya dijimos aquí hace unas semanas, continúa conservando ese 30%. Aún así, parece una noticia más anecdótica que otra cosa y que Guido continuará en el Betis, a no ser que haya un giro de última hora. Y en último lugar, tenemos al nombre propio. Héctor Bellerín, que lleva ya todo el verano esperando poder regresar al Real Betis a lompié y cuyo representante se ha reunido esta mañana con la directiva del Arsenal para poder resolver el futuro de su cliente, del lateral catalán. En este sentido, hay diferentes noticias, hay diferentes vertientes de lo que ha sucedido en esa reunión. Queri News anuncia en su Twitter, que por cierto, recuerdo que tenéis todos los enlaces de las noticias en la descripción, que sí se ha llegado a un acuerdo para la rescisión, para que Héctor Bellerín pueda abandonar el club y quede como agente libre, pero otros medios, como Relevo o como al final de la palmera, ABC de Sevilla, informan que no ha sido tan positivo y que realmente no se ha llegado a un acuerdo para esa rescisión. También, por cierto, mi buen amigo Gonzalo Tortosa refuerza esta información de que no se ha llegado a ese acuerdo. Sin embargo, en los próximos días lo sabremos y esto se acabará esclareciendo de una forma u otra. En cualquier caso, aunque Bellerín consiga rescindir con el Arsenal, de momento el Betis no puede ficharle, no puede inscribirle en la liga, como hemos comentado al principio del vídeo. Para la entidad bética, la prioridad es vender, es equilibrar el límite salarial para poder inscribir a los futbolistas que tiene actualmente en plantilla y a partir de ahí, acometer operaciones como Bellerín, como Aguar, como Ceballos u otra oportunidad de mercado. En cualquier caso, la información es esa. Bellerín continúa forzando para poder rescindir y poder facilitar al Betis cuando el club verde y blanco pueda su incorporación, su regreso la próxima temporada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos tenido durante todo el verano, este ya es el séptimo vídeo de la actualidad verde y blanca, donde hemos hablado de intereses, hemos hablado de ofertas, de nombres propios, de sondeos... Pero ahora que hemos entrado en agosto, ahora que va a comenzar la liga, que posiblemente la prisa vaya a comenzar a entrar porque se aproxima ese final de mercado, os aseguro que vamos a tener muchos más vídeos porque, como digo, todo se va a agilizar, tanto las ventas, como los fichajes, como los intereses, como los sondeos... Y estaremos aquí para contarlo absolutamente todo. Como siempre, en clave Real Betis Balompié. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima.